Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo le sigo, es el amor de mi vida Gracias por quererme, como yo te quiero No me dio sin ti, y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, no sabes si es llorar No sabes que te amo y que no me recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Y yo voy a ser tuyo Y tú mía Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, no sabes si es llorar No sabes que te amo y que no me recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Estoy promocionando la tienda, eh, para que le caigan Saludos